¡Rum! 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 ¡Para, para, Bill! ¡No vayas tan rápido! ¿Qué tiene de malo, Sofía? Es solo un juego, no vamos a chocar. Es que a mi mamá no le gustará que esté jugando cuando debería ponerme a trabajar. En serio, tu mamá es tan mala que no te va a dejar jugar. Es a veces cuando sale un humor, no hay peligro que se puede enfadar. El derecho a jugar de nosotros los niños no nos pueden los adultos frenar Pues sería como negarnos los estímulos para el desarrollo afectivo, físico, social e intelectual. Además el juego es un factor de equilibrio y autorealización. En realidad, en amor.